Éxitos en 93.9 en la estación que quiere pagar tus cuentas y además te manda a volar con los chavos de Camila, te manda a México para que convivas con ellos, te la pases en sus conciertos, todo backstage en Ganador de Ganadores. Melinda García fue la ganador del día de hoy pero no me habló, por lo tanto Holly a las 11 de la mañana te dará otra oportunidad para que seas el ganador de ganadores. Mucha suerte y atento a las 11 de la mañana. Bueno pues ahora sí, hablando de Alejandra Guzmán y su estado de salud, hace dos días fue internada de emergencia porque supuestamente se intoxicó y en el teléfono tenemos a la señora Silvia Pinal. Hola, buenos días señora, ¿cómo se encuentra Alejandra Guzmán? Díganos. Está perfectamente bien, la tienen con antibióticos, con suero y pues yo creo que saldrá mañana, mañana en la tarde. Ah pues qué bueno, oiga, ¿pero qué clase de intoxicación o qué es? Sí, es una severa intoxicación porque la materia que tiene todavía posee la misma infección que tuvo antes. Lo que pasa es que le volvió a salir un poco de la bolita de lo que le quedó y el doctor ya no la quiso operar. Entonces la internaron para ponerle antibióticos y pues quitarle lo que tiene ahí, ¿no? Ah sí, la última noticia de la bolita que le salió ahí en las pompis. Me imagino que usted va a estar muy preocupada, ¿verdad? No, 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 no se preocupen, yo no estoy preocupada porque sé que está bien. Eso es bueno escucharlo, muchísimas gracias por su tiempo y por la información que le acaba de dar a todos los fanáticos de Alejandra Guzmán aquí en Los Ángeles. Y si tú quieres comentar acerca de la salud de Alejandra Guzmán, visita mi blog en éxitos939.com, ahí podrás escuchar y ver las notas de hoy día. A las 8 de la mañana, entérate cuánta lana le quieren dar a Lindsay Lohan nada más por hacer una entrevista. Aparte de que se porta mal, ¿le quieren pagar y hacerle show? Entérate a las 8. Bueno, pues un saludo para todos los fanáticos de Alejandra Guzmán, que está bien. Que por cierto, muchos están en la autopista 91 en el tránsito lento hacia el oeste entre la Bloomfield y Santa Fe. Nos vamos a Downey, revisamos la autopista 5 y encontramos que en la dirección norte hay un auto descompuesto antes de llegar al Boulevard Lakewood, lo que provoca congestionamiento.